Hace un año, o tal vez un poquito más, un año y meses, dos o tres meses, nos reuníamos por primera vez como mesa apícola. Es decir, se había perdido en un momento el ejercicio de reunirse estados, privados. Hoy nos encontramos con un escenario completamente distinto. No sé si es el ideal, tal vez no sea el ideal. Con una posibilidad de exportación mucho más fluida, con una baja de ciertos costos, como el costo del impositivo, porque dimos reintegro del 3 o 4% para la exportación. Ustedes no se olviden que el 95% es exportable. Es una campaña que está organizando el Ministerio de Agroindustria para promocionar todos los productos apícola y en especial la miel. En el día de hoy se va a firmar un convenio que se llama Jóvenes Apicultores, que va dirigido a apoyar a apicultores de 18 y 35 años, a ayudarlos, digamos, darle una pequeña suda para que se dediquen más fuertemente a la actividad. En todo el país se está sumando gente. En cada rincón del país hay alguna actividad, hay productores que están pensando de qué manera hacer algún tipo de promoción. Como nosotros ahora, que toda la semana vamos a estar frente al obelisco, promocionando la apicultura, con los productores vestidos con sus trajes apícolas, como para que la gente pueda conocer un poquito más de esta noble actividad. Hacía 50 años que nos hacía una campaña de promoción del consumo interno. Y sí, es la deuda que tenemos. O sea, es un sector en donde la miel argentina es reconocida en el mundo por su excelente calidad y todavía falta que los argentinos consumamos un poquito más, como consumen otros países del mundo.